Ya, es el Master One, es para el cielo Si no te olvido, sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente, no te pude olvidar Aquí fumando, y tú en el más allá Si no te olvido, sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente, no te pude olvidar Aquí fumando, y tú en el más allá Si no te olvido, sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente, no te pude olvidar Aquí fumando, y tú en el más allá Pero sé que me ves, que conoces todo de mí Que me duele, que está fresca la cicatriz Aprenderé a vivir desde tu partida Porque la muerte no te regala y no te fía Solitario como un perro vagabundo Con la adicción, con el veneno yo me hundo La misma sangre, tu nombre llevo tatuado Porque tú eres mi presente, tú formas mi pasado Aquí pasmado sintiendo que tú me cuidas En la calle, en la loquera, en la calle, en la noche fría Alumbras mi tristeza y sientes cuando tú me calas Sintiendo que tú me cuidas, que estás atrás en mi espalda Pero más espalda en todos los sentidos Mis fuerzas, mis anhelos y mi amigo Las notas, mis palabras, el humo y el ruido Mientras mi música sí cabí pa' tú si quieras Ayer te soñé, soñé que te tenía Que estabas al lado, que tú eras mi guía Subiendo a la cima de repente caía Me estirabas tú la mano, me dijiste que podía Escuché tu voz pero ver tu rostro yo no podía Me olvidé que era un sueño en el que solo yo dormía Abrí los ojos y noté que ya no te veía Aprendí que estás conmigo y que nunca te alejaría Si no te olvido, sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente no te pude olvidar Aquí fumando, y tú en el más allá Si no te olvido, sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente no te pude olvidar Aquí fumando, y tú en el más allá Un poco más y más y tu recuerdo Lo quisiera yo tocar Una vez, otra vez y te pude recordar Tu ausencia debilita y me cuesta tanto olvidar Le canto tantas veces a las estrellas y al cielo Si eres mis motivos, mis sueños y mis anhelos De por qué estoy aquí sin ti ni siquiera entiendo Solo sé que eres feliz, se ha convertido en mi consuelo Quisiera apertar los ojos y conocer tu mirada Y que tu voz y tu cara se me queden bien grabadas Como tatuadas y no se me puedan borrar La distancia no se para y no impide que yo te deje de extrañar Si, canto lo que siento, fumé para olvidar Tú mi guía que ilumina mi oscuridad Te llevo en mi sangre plasmada sobre mi piel Pa' que no me sientas solo cuando me vaya a caer Y tú sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente no te pude olvidar Aquí fumando Y tú en el más allá Si no te olvido Sigues en mi mente Y tu recuerdo todavía sigue presente Aquí latente no te pude olvidar Aquí fumando Y tú en el más allá Y tú en el más allá Si canto lo que siento Fumé para olvidar Tú mi guía que ilumina mi oscuridad Master Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!